Y México también está preparado ya para la celebración de la noche de muertos, especialmente en el estado de Michoacán. El tradicional tributo a los seres queridos se va a extender desde las últimas horas del día de hoy lunes hasta todo el día de mañana. Oscar Pantoja con las imágenes y los detalles. Todo se encuentra listo para la noche de muertos en Michoacán. Esta celebración milenaria que se ha extendido a varias fronteras, la llegada de los muertos a la fiesta de las ánimas es esperada en los panteones de la ribera del lago de Pátzcuaro. Señor, por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez. De acuerdo con la creencia de los purépechas, sus seres queridos que han abandonado este mundo regresan la noche del primero de noviembre y la madrugada del 2 para acompañar a sus familiares que aún los recuerdan. Por ello se colocan en las tumbas cubiertas de tierra altares para que las ánimas puedan regresar a casa con facilidad. Los familiares depositan pétalos, encienden velas, colocan fotografías y alimentos. Las tradiciones son bonitas para inculcarle a los niños y a la nueva generación de la misma que nos dejó nuestros padres y los seres queridos que más queremos. Yo pienso que a raíz de la pandemia se han cambiado muchas cosas, pero seguimos con las mismas tradiciones. Al menos las personas de antaño las seguimos conservando como deben de ser. El arco que se coloca representa la entrada al paraíso y la cruz de arriba representa la religión. La flor de Cempasúchitl representa el sol y la luz que todo ser necesitamos y estamos aquí esperando esas ánimas. Obviamente nos da mucho orgullo y nos gusta recibir a los extranjeros para que comprendan la esencia y la cultura de lo que implican los altares y la representación de la muerte que nosotros tenemos de la misma, que más que nada es una celebración a la vida, ¿verdad? La región lacustre es una de las más visitadas. Pátzcuaro Quiroga, Sinzunzan, esperan la visita de más de 260 mil turistas nacionales y extranjeros que dejarían una derrama económica de más de 237 millones de pesos. Este año los panteones cerrarán sus puertas por la noche para evitar los contagios de COVID-19. La isla de Janitzio también no recibirá turistas. Desde Michoacán, México, Oscar Pantoja II, Noticiero, cierre de edición.